Bienvenidos espectadores de YouTube, este video será sobre algunos de los estadios secundarios de Ecuador. En esta ocasión se hablará de los que son usados en los deportes que se desarrollan en un campo de forma retangular, como el fútbol, el rugby o incluso el fútbol americano. El Estadio 9 de Mayo fue inaugurado parcialmente en 1955. En este estadio son locales los equipos deportivos Audaz, Octubrino, Fuerza Amarilla Sporting y Orense Sporting. Aunque honestamente deberán volver a reconstruir gran parte del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Ibarra fue inaugurado parcialmente en 1988. En este estadio local el equipo Inbabura Sporting, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio de la UETN fue inaugurado parcialmente en 2012. En este estadio local el equipo deportivo UTN, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio 7 de Octubre fue inaugurado parcialmente en 1977. En este estadio local el equipo deportivo Quevedo, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio La Cocha fue inaugurado parcialmente en 1982. En este estadio local el equipo deportivo Cotopazzi, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Reina del Cisne fue inaugurado parcialmente en 1980. En este estadio local el equipo Liga Deportiva Universitaria de Loja, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. En este estadio local los equipos Águilas de Santo Domingo y Atlético Santo Domingo, aunque honestamente deberán volver a renovar gran parte del estadio, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Bellavista fue inaugurado parcialmente en 1945. En este estadio de uso local el equipo deportivo Macara y Deportivo Técnico Universitario de Ambato, aunque honestamente deberán volver a reconstruir gran parte del estadio, para volverlo solo de uso exclusivo para el fútbol, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Volke Andersson fue inaugurado parcialmente en 1956. En este estadio de uso local el equipo deportivo Esmeraldas Petrolero y Esmeraldas Sporting, aunque honestamente deberán volver a reconstruir gran parte del estadio, ya que prácticamente está abandonado, para que sea solo de uso exclusivo para el fútbol, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Rafael Verayepes fue inaugurado parcialmente en 1956. En este estadio local el equipo deportivo Río Babaoyo, aunque honestamente deberán volver a terminar el resto del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. El Estadio Jorge Andrade Cantos fue inaugurado parcialmente en 1984. En este estadio es local el equipo San Francisco de Azogues, aunque honestamente deberán volver a terminar y reconstruir gran parte del estadio, como también renovarlo, tanto sus interiores como sus exteriores. Por último no mencionen los escenarios de Tulcán, Nueva Loja, Guaranda, Santa Elena, Maca, Zamora, etc. porque no son escenarios que presentan gran utilidad para grandes eventos deportivos. También les recuerdo que continuaré haciendo un video sobre otros escenarios deportivos del resto de Latinoamérica. Espero que les haya gustado el video, pueden suscribirse a este canal si quieren saber más sobre los escenarios deportivos más relevantes de Latinoamérica. Así que hasta pronto espectadores de YouTube.